Son las 2 y van las 3 1 A Nayeli Irineo le daba miedo ir al trabajo, pero no podía dejarlo. Su sueldo como bailarina era el sustento de sus padres, su hermano más pequeño y sus dos hijos, de 3 y 5 años. Procuraba no meterse en problemas con nadie, tomaba las precauciones posibles. El martes pasado un comando armado incendió el caballo blanco, el bar donde trabajaba. La masacre dejó al menos 29 muertos y 8 heridos. Cuando nos dijeron que murió asfixiada, no lo podíamos creer, cuenta Carlos Gómez, su tío, mientras trata de contener la impotencia. Tenía 24 años, nunca antes un ataque había conmocionado tanto a Coatzacoalcos, una de las ciudades más peligrosas del estado de Veracruz y de México. Esta es nuestra realidad, el tema es que nunca sabes cuándo te va a tocar, y esta vez le tocó a Nayeli, dice Gómez resignado. Todos los días se respira la violencia, pero hoy la desesperanza se opoca. Dos. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que arregañó a los legisladores de su partido. El movimiento de regeneración nacional. Sí, utilizó un al carajo, aclaró el contexto en que lo dijo, sí lo dije, expresó. Irse a Palenque, la chingada, ya está permitido por la Real Academia de la Lengua, nada más que yo no lo digo así, a veces, pero ya está permitido. El que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar, no debe de dedicarse al noble oficio de la política, se debe ir al carajo. Eso fue lo que dije, expresó. Repitió que si Morena fuera corrupto y antidemocrático, presentaría su renuncia y pediría que le cambiaran el nombre. En ese contexto fue que lo amonestó y les dijo, al carajo. 3. Los africanos varados desde hace 7 meses en la ciudad de Tapachula, realizan una marcha por las calles para exigir al Instituto Nacional de Migración. Les otorga un documento de salida y puedan llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Los extracontinentales se concentraron en el Parque Central de Tapachula y conjunto con ellos marcha un grupo de haitianos, quienes al igual que los africanos solicitan a LIM la documentación necesaria para continuar su camino y no quedarse en México. Uno de los africanos, quien forma parte de la Asamblea Internacional Africana, acusó al gobierno de México de darles un trato inhumano. Explicó que en Tapachula hay alrededor de 3.000 africanos varados porque LIM no le otorga garantías para continuar. Indicó que a su país no pueden regresar debido a las condiciones de vida y de guerra en que viven. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias